Música 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 Que bonito seria poder volver Y atro decirle Ponerme en la gente Música Como siempre Hacemos los dos Música 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 Que mi cuerpo no va a desnudar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me atrasarás Dime gracias, que bonito es despertarse, escucharte respirar Que bonito es que me toques y reyes sin parar Que bonito es el que me estás perdón, por las mismas pasarte deseo Que bonito es sentirte tan seco, que estés a distancia y ya no te veo Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos para morir Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se aportarás Que bonito es sentirte tan seco, que tu alma conmigo siempre está